Aló, sí, aló, habladora, habladora su abuela Aló, sí, aló, sí, hágame un favor, hablo con el demonio, dice no, con el de coibata Aló, sí, aló, hágame un favor, me hablan de la panadería, no, del teléfono Aló, sí, aló, está chon, ¿cuál chon? Está chon las mañanitas que he cantado Aló, sí, aló, la casa de pastas, sí señor, cuénteme, está Yarín Aló, sí señor, hágame un favor, este es el 310-892-9898 No señor, entonces, ¿por qué contesta? Dice, pues, educado que es uno Aló, ah, sí, aló, ¿cómo le va? Hágame un favor, ¿algún pendejo ha llamado hoy? No, usted es el primero Sí, aló, aló, hágame un favor, Rosa No señor, me llamo Violeta Ah, es que yo soy laltónico Vale, parece que ya se acabó la de los teléfonos En estos días hacíamos un par de amigos en un avión Cuando la muchacha ahí nos explica todos los métodos de seguridad y todo el cuento chévere, lo más de bueno Cuando el man dice, es que, ay hermano, estoy preocupado Dice, ¿qué pasó? Ay, fue madre, usted se imagina donde este avión se caiga, por dónde salimos Y, pues, por el periódico Por el periódico ¿Cómo le parece que en estos días íbamos caminando ahí lo más de bueno? Cuando nos encontramos con una vecina y resulta que el hijo tiene piojos No, qué piojos, o tan berraco, tan impresionante, eso tiene piojos encima de los piojos Eh, ave María, tiene más piojos que la cabeza de un hippie, que es tan impresionante, ese tipo es piojosísimo Entonces cuando, eh, dice la, 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 la amiga de mi mamá, es que, ay, ay, yo qué hago con mi hijo Es que no lo soporto, esa rasquiña, esa picazón, esa rascadera de la cabeza toda hora Yo qué le hago para esos piojos Dice mi mamá, es que, pues, écheles alcohol Dice yo, no, no le vas a echar alcohol Dice, ¿por qué? Dice, pues, si no lo soporta en sano juicio, imagina los borrachos Dice 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 Dice